Hay que ver cómo se presentan las cosas Y les advierto que no por esto Vamos a abandonar nuestra lucha Lo que les quiero decir es que hay que cambiar nuestra línea de acción Miren, lo estuve pensando bien y no tenemos de otra Cada vez que hagamos algo va a matar a alguien Un inocente Alguien que ayudemos Eso no lo podemos permitir Pues no, Gabriel Tú dándoles dinero para que compren más balas Las que nos van a matar a todos nosotros Y a toda esa gente de la que estás hablando Aurelio, siento que fuiste muy duro con Augusta Yo entiendo cómo te sientes Yo comparto el mismo dolor El temor por Leonardo Pero Augusta no tiene la culpa ¿Por qué no hablas con ella? ¿De qué, Irene? Sabes Tenía la esperanza De que vinieras a hablar de nosotros Conmigo No 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 es de nuestros hijos De nuestra familia ¿Te das cuenta Que hace muchos años Que no hablamos de De nosotros De Que nuestras vidas se han ido construyendo A partir de un incesante Hablar Y hablar De nuestros hijos ¿Me podrías decir En el último año Alguna ocasión En la que tú y yo Hayamos hablado De De una manera Medianamente razonable Sobre nosotros Sobre nuestra vida De lo que queremos De lo que vivimos Día a día No No entiendo ¿Qué quieres decir? De veras Piénsalo Piénsalo Dime Si lo hicimos En alguna ocasión El último mes Es que no No estoy segura De a dónde quieres llegar Yo lo intenté hace poco Cuando me acerqué a ti Te dije que estabas Muy guapa Y que tú pretextaste Que estabas Enferma Pero Si me sentí enferma Mi alma Tú sabes Perfectamente Que no me refiero A eso Pero Si no quieres Afrontarlo Siguimos Siendo la pareja Más fría Más aburrida Del mundo Seguiremos Seguiremos Platicando De nuestros hijos Por temor A enfrentar Lo que tienes Que enfrentar Me mandó a llamar Niña Pero por favor Ayúdame Necesito que le mandes Esto a Leonardo Pero ya Pero niña Por favor Tómalo Yo entiendo Yo entiendo todo Lo que me está diciendo Niña Pero de veras Ya no reta al patrón Ya no le ponga caras Ay Sochi Si hubieras visto Lo que yo vi Fue horrible De verdad Déjanos solos ¿No dijiste Una sola palabra Mientras veníamos De San Diego Para acá No me piensas Hablar Lo único Que se me ocurre Decirte Es que eres Un monstruo ¿Eso es lo que Crees que soy? ¿Un monstruo? Es que no entiendo ¿Por qué tuviste Que hacer algo así Tan despiadado Tan horrible Que no encontraste Otra manera De decirle al mundo Todo el poder que tienes Camila Mi amor Ellos eran unos asesinos Mi amor Creo que tú y yo Tenemos que aclarar Un par de cosas ¿De veras crees Que me da gusto Ver que fusilan A unos seres humanos En público? ¿No sabes Lo que me dolió Verte al borde De un desmayo? Entonces ¿Por qué hiciste eso Emilio? Porque es lo único Que se puede hacer Mi amor Estoy tratando De conservar El mundo Donde tú y yo Crecimos Tú, yo Y todos nuestros Antepasados Nuestros muertos Solo quiero Un futuro seguro Para ti Y para nuestros hijos Mi amor